El bloqueo de vías que conecta Cuenca ha impedido que llegue hasta los hospitales de la ciudad oxígeno medicinal y gas para uso doméstico. La madrugada de este miércoles se abrió un corredor humanitario para que transite un convoy que transportaba oxígeno. Pudo llegar abasteciendo al hospital Vicente Corral Moscoso. Lo confirmó el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, a través de su cuenta de Twitter. Cristian Astudillo, presidente de la Cruz Roja de Azuay, mencionó sobre la gestión que se realizó. Para que la gente, la ciudadanía, sepa el fin humanitario que tiene la institución y sobre todo nuestro trabajo. Fueron en total ocho tanqueros con oxígeno y dos con gas licuado de petróleo los que arribaron a la capital Azuaya, más o menos a la 1 y 26 de la madrugada. El ministro de Obras Públicas, Marcelo Cabrera, agradeció a través de su cuenta de Twitter a la Cruz Roja Ecuatoriana por la colaboración para garantizar el traslado efectivo de este convoy. El viaje habría iniciado cerca de las 14 horas con 30 minutos y salió desde la ciudad de Guayaquil e ingresó a la ciudad por la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Para Última Hora Ecuador, Laura Sánchez.